El dirigente soviético Mikhail Gorbachev ofreció una recepción al presidente norteamericano Reagan y a su esposa Nancy en el salón de las columnas del Kremlin. Al brindar, ambos dirigentes expresaron esperanzas de tener éxito en sus esfuerzos por mejorar las relaciones entre sus respectivos países y aportar soluciones profundas a los problemas que los han dividido. Refiriéndose al tratado para eliminar los cohetes nucleares de alcance medio que fue firmado durante la cumbre de diciembre pasado en Washington, Gorbachev dijo ahora tenemos un tratado sin precedentes.